Poner en valor los mercados tradicionales y dinamizar la economía del entorno, esa es una de las preocupaciones de la cabeza del Estado de Unidos Podemos por Asturias al Congreso. Fue hacer una apuesta contundente por los mercados y desde la Junta General consiguió aprobarse una proposición para fomentarlos, para involucrarnos con ellos y además también para sofitar y para poner vías que faciliten la venta directa de nuestros productores y los nuestros productores. Sofía Castañón también ha querido subrayar la necesidad de estimular políticas de igualdad y abordar de raíz la violencia machista. Estoy pensando en la garantía habitacional para las víctimas de violencia machista, para las personas que sufren violencia machista, pero esto necesitamos atajarlo también desde la raíz porque la manifestación última es la violencia, pero la violencia se inicia desde la propia desigualdad en el mundo laboral, por ejemplo, que al final tiene que ver con nuestra independencia económica. Y apelan, como ya hicieron en la pasada legislatura, a una revisión de la Ley Integral de Violencia de Género.